¡Viva México! Me la navego en la sierra, tolita la temporada ¡Llegó la hora de exterminar el aburrimiento! Otro gas salió de Durango, a las dos o tres de la mañana ¡Tremendo bailazo! Viernes 27 de marzo, Texas Disco te presenta otro cañonazo musical con puros corridos pesados ¡Llega! ¡Rubo Exterminador! No tenían clara ni yema, porque estaban rellenados de polvo blanco y de negra ¡Exterminador! 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 Yo soy el padre de todos, aunque no me vean sotana Y tengo muchos amigos, y me persiguen las damas Compartiendo el mismo escenario Jesús Ojeda y sus parientes He ido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir El tiempo cura las penas, el corazón las heridas Jesús Ojeda y sus parientes Un muchacho bien cambiado, lo aparenta malas mañas Otra vez se ha comprobado, la apariencia se engaña En actuación especial Jesús Ojeda y sus parientes Con mi pistola me defiendo Con la música me entretengo Y para pasar un buen rato Además, Conjunto Diamante Norteño Viernes 27 de Marzo en Texas Disco Texas Disco Boletos de pre-venta, solo 30 dólares en lugares de costumbre Para más información al 434-944-7195 ¡Allá nos vemos con Vita!